Realmente estamos en una fiesta, un cumpleaños, ni más ni menos que los 25 años de la Escuela Agraria, estamos de festejo. Pero primero permítanme dar un saludo muy especial al día de los auxiliares, quienes se merecen un fuerte aplauso. Por esa tarea que cumplen día a día y que ayuda a que la escuela esté organizada para que después profesores y alumnos, unos puedan dar clases y otros recibir el conocimiento que se viene a adquirir día a día. Pero como estamos en una escuela agraria, no me queda hablar de semillas. ¿Por qué semillas? Porque acá tengo los fundadores. Acá son quienes primero pusieron el corazón, la semilla de esto que termina siendo la escuela técnica. Ese amor, esa perseverancia, esa idea, seguramente vos por ser de la zona y ver la necesidad que había en los horticultores de la zona de poder tener una escuela de estas características. Pero también, posteriormente, vinieron generaciones de docentes y alumnos que siguieron aprendiendo, desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista del conocimiento. Esto es una escuela pública, bien lo decía, y las autoridades, especialmente provinciales, tienen que hacerse cargo. Hoy el conocimiento pasa por lo tecnológico y especialmente por todo aquello que tiende a la transformación, que cada vez, a partir del conocimiento, se va haciendo más acelerado. Por eso, quiero felicitar al actual director. Realmente es un lujo la escuela como la tiene. Y decirles a los alumnos que también ustedes son una semilla, pero que van a ser como esto, van a ser una planta, seguramente, que van a dar sus frutos. Y esos frutos, dentro de 25 años, muchos de ustedes puedan estar frente de esta institución que tanto quieren y que tanto le ha dado. En la formación, en su aprendizaje, en su conocimiento. Por eso, yo celebro estos 25 años de la escuela agraria y espero que los próximos 25 años los agarren muchísimo mejor. Y dejando, como siempre, cada uno que pasa su granito de arena. Muchísimas gracias. 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 Gracias.